Carmen Balcel siempre nos emocionó, conmueve aún hoy. Yo creo que Carmen Balcel desde siempre, yo pensé que había nacido con la vocación de la grandeza. Ha sido grande y algo extraordinario, nos ha hecho grandes a nosotros, escritores. Carmen fue la más impecable e implacable agente legislario que se ha dado en este mundo. Además fue, como dije, una amiga siempre cálida y oportuna, con todos sus cachorros que los tuvo y muy distinguidos. La flor innata de la literatura latinoamericana. Y un buen día Carmen Balcel llegó como una tempestad, así llegaba ya siempre a los lugares. Entró a mi casa y me dijo, renuncias hoy día a la Universidad de Londres. Le digo, pero tú estás loca, Carmen, ¿cómo voy a renunciar a la Universidad de Londres? Estoy ganando mi vida ahí, tengo dos hijos, pero probablemente la única persona en el mundo que a mí me hubiera hecho cambiar de esa manera radical, una manera de existencia, que a mí me gustaba, fue Carmen Balcel. Ella vio, entendió que era posible que un escritor de la lengua española viviera de su trabajo de escritor. Es en cierta forma simbólico que el primer gran reconocimiento que reciba no sea en su ciudad natal, no sea en su país natal, sino sea en México, en América Latina, en una universidad antigua, pero al mismo tiempo joven y moderna, que representa mucho de lo que Carmen Balcel ansió para nuestros países. La lectura ayuda también a estructurar nuestra mente, ayuda a pensar, ayuda a vivir en libertad y ayuda a generar creatividad. Y como hubiera dicho Carmen Balcel, porque leer es poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!